¿Qué pasa con Justin Whiter? ¿Se lo recuerdan? Un niño de nueve años, Michael King, desapareció. Las autoridades han pedido a los padres con niños pequeños que no se separen de ellos y que... ¡Hay algo aquí arriba! Lo encontrarán. ¿Mamá? ¿Connor? ¿Connor? ¿Qué estás haciendo? ¿Qué haces tú? Si has hecho algo, puedes decírmelo. ¿De qué estás hablando? Lo siento. Un operador de emergencias ha recibido una llamada de alguien que ha visto al secuestrador. ¡No puedes actuar como si nada! Lo siento. ¿Tienes idea de lo que te espera? No sé qué está pasando. Lo siento. ¡No puedes actuar! ¡Suscríbete!